¿Alguna vez han soñado que llegaron a la escuela desnudos? ¿Se sintieron totalmente humillados? Al despertarse pensaron, gracias a Dios, que fue solo un sueño. ¿Pero qué pensarían si les dijera que algunas personas, principalmente mujeres, tienen esa pesadilla a diario? Que hay comunidades clandestinas en línea dedicadas a exponernos en nuestros momentos más privados. Eso tiene un nombre. Pornografía vengativa, básicamente. Pornografía no consentida. Fotos desnudas, generalmente de mujeres, terminan en la red sin su consentimiento. ¿Con qué propósito? Avergonzar y humillar. Eso puede suceder de muchas maneras. Seguramente han oído de casos en que un exnovio publica una foto privada en línea. Una foto que nunca pensó que vería. Luego están los hackers, que pueden controlar la cámara de su computadora para grabar imágenes o entrar en su buzón de entrada para encontrarlas. Un selfie privado se puede convertir en una sensación viral. A lo mejor nunca se tomaron fotos comprometedoras. Aún así, uno puede terminar en línea gracias al programa Photoshop, su cabeza con el cuerpo de otra persona. Estas fotos se publican en portales de internet dedicadas a la pornografía vengativa. Luego son apropiadas por otros portales. Al poco tiempo, están por todas partes. Me imagino lo que pueden estar pensando. Que no hay que tomarse fotos al desnudo. Que mejor no enviar selfies. De esa manera, eso no nos puede suceder. Pero si les dijera que es algo que podría no estar bajo su control, los ciberatacantes se están volviendo cada vez más astutos. El mercado para esas imágenes está creciendo a pasos agigantados. La pura verdad es que algo así le puede suceder a cualquiera. ¡Espera! ¡Espera! ¡Espera!